Cura ve a monja cargar una maleta siempre que va a misa, hasta que un día él la abre y queda aterrado. El padre Bernabé se disponía a oficiar la misa ese domingo en su pequeña parroquia cuando vio que algunas monjas estaban sentadas en la primera banca. Todo parecía normal, pero algo llamó la atención del anciano presbítero, pues notó que una de las monjas tenía a sus pies una pesada maleta negra. Si bien es cierto, esto le pareció inusual. El padre Bernabé no le dio mayor importancia y prosiguió con la Eucaristía. Los días transcurrieron con normalidad, pero el siguiente domingo el padre Bernabé volvió a ver a la misma monja cargando aquella pesada maleta negra. Esta vez el sacerdote se acercó a saludar al grupo de monjas, bajó del altar mayor junto al diácono que lo asistía ese día, y una a una les fue estrechando las manos y dándoles su bendición hasta que llegó a la última monja. Buenas tardes, hija mía. Gracias por venir puntualmente a esta la casa de Dios. He visto que has estado viniendo seguido estos últimos domingos. Eso es algo que nos enaltece ante la mirada de nuestro Señor. Buenas tardes, padre. Quien debe agradecerle soy yo. Son muy bonitas las charlas que usted da. Hija mía, disculpa la impertinencia, pero es que me intriga saber por qué siempre traes contigo esa maleta. ¿Vienes de lejos? ¿Necesitas que mande a que te ayuden a guardarla? No se preocupe, padrecito. Yo puedo sola. Siempre llevo conmigo esta maleta, pues cargo algunas de mis pertenencias de mayor valor sentimental para mí, y de las cuales nunca me desprendo. Pero, hija, se ve pesada esta maleta. Le diré al sacristán que te ayude con ella y que la guarde mientras dura la misa. El padre Bernabé intentó tomar la maleta, pero la monja con un súbito movimiento lo detuvo en seco. Le digo que no se preocupe, padre. Yo puedo sola. Nada de eso, hija. Aquí estamos para ayudarnos unos a otros. ¡Zacarías! ¡Zacarías! El presbítero llamó al sacristán. ¿Dónde se metió este muchacho? Aquí estoy, padrecito. ¿Para qué soy bueno? El padre Bernabé le indica a Zacarías que ayude a la monja en llevarse su maleta. La guarde en la sacristía mientras realizan la misa para que ella no lleve consigo algo tan pesado durante la hora santa. Cuando el sacristán se dispone a agarrar la maleta de color negro, la monja no lo deja. No te preocupes. A mí no me pesa. Pero es que el padrecito tiene razón. Déjeme guardarla solo mientras escucha la misa. De verdad, no es ningún problema. El sacristán vuelve a intentar tomar la pesada maleta, pero la monja la vuelve a agarrar. Muchacho, ya es hora de que inicie la misa. La maleta no me molesta que esté a mi lado. No se preocupe, padre. No quiero perderla de vista. Soy así desde pequeña. Bueno, hija. Yo solo quería que estuvieras cómoda mientras realizamos la hora santa. Pero si te sientes mejor así, no te lo volveré a decir. El padre le dice al sacristán que deje de insistir, pidiéndole que vaya a terminar los preparativos para la misa que ya estaba por comenzar. Sin embargo, el presbítero no deja de incomodarle la insistencia de la monja de tener ese artefacto muy pesado a su lado. Mientras sube al altar mayor, piensa, ¿qué será lo que lleva allí que no quiere separarse de él? Bueno, no debería ser curioso ni entrometido, señor. Pero es raro que no deje que se lo guardemos. Mientras está aquí, sus razones tendrá. Al llegar al altar, despeja su mente de la situación de la monjita y comienza a dar la palabra de Dios, abocado a que la feligresía del pueblo se sienta satisfecho, bendecidos, además de que su fe sea renovada como cada domingo en el templo. Al siguiente domingo, el padre Bernabé, mientras conversaba con una feligrés de la iglesia, mira para la puerta del templo la llegada de la misteriosa monja con su inseparable maleta. Al ver cómo casi la arrastra por los suelos, se evidencia que es muy pesada. El sacerdote quiere ayudarla, pero recuerda el inconveniente de la primera vez que la vio, así que desiste nuevamente de prestarle su apoyo. El sexto domingo llega desde la aparición de la religiosa, cuando la curiosidad y la preocupación hizo que el padre Bernabé llegara a preguntarle a algunas personas si conocían a la extraña hermana, quien llevaba varios domingos asistiendo a su homilía, por lo que llama primero a su sacristán. Zacarías, ven acá muchacho. Dígame, padrecito, ¿para qué soy bueno? Zacarías, tú has visto a esa monja que viene llegando allí. Ella tiene varias semanas sentándose en los bancos del frente durante la misa dominical. Sí, padrecito, ya van como seis domingos que siempre la veo allí. Ella no fue la que me dijo que le ayudara a guardar su maleta. Sí, ella misma. ¿La has visto antes o deambulando por el pueblo? La verdad que no, padrecito, cada vez que la veo es aquí en la iglesia, entrando y saliendo y sentada en los primeros bancos a la hora de la misa. Me imagino que tampoco sabes cómo se llama. No, padrecito, la única vez que hablé con ella fue ese primer domingo que la comenzamos a ver. Seguiré preguntando, muchacho. Si sabes algo, me lo vienes a decir inmediatamente. No se preocupe, así será. A los pocos minutos, el presbítero consigue al diácono y también lo interroga sobre la misteriosa hermana de la caridad, quien ya está sentada en la misma banca de siempre con la maleta negra a sus pies. Pedro, hijo mío, ven acá. Dígame, padre, ¿qué se le ofrece? Pedro, ¿ves a la monja que está sentada en el banco del frente? Sí, lleva ya varias semanas asistiendo a la misa dominical. ¿Qué le extraña, padre? ¿La conoce? ¿Sabe dónde vive? ¿O de qué congregación viene? La verdad, padre Bernabé, desconozco esa información. Yo solo la he visto aquí en el templo los últimos domingos. Pero por el pueblo no la he visto. Pero, ¿por qué está preguntando por ella? No te sabría decir, Pedro, dice el presbítero. Solo que tengo curiosidad por saber de dónde proviene. Además, nunca suelta esa misteriosa maleta. ¿Sabe qué tiene? Dice que sus pertenencias más preciadas, pero no deja que nadie la ayude a llevarla, a pesar de que se ve muy pesada. Estaré al pendiente por si alguien la conoce. El anciano sacerdote sigue con la investigación y le pregunta a los monaguillos que si la han visto por el pueblo, o si al menos le ha dicho su nombre. Pero con los niños que lo ayudan con la misa, consiguió la misma respuesta. Nadie de los que eran asiduos al sagrado templo conocían a la misteriosa monja que asistía los domingos a la iglesia. Padrecito, yo escuché que le gustaba cómo daba usted el sermón. Debe ser por eso que siempre viene para escuchar su homilía. También me lo dijo a mí, Juancito. Debes tener razón. Al séptimo domingo que la religiosa aparecía en la pequeña iglesia del padre Bernabé, el sacerdote conversa con las monjas con quienes la vio acompañada en alguna oportunidad. Buenos días, hijas mías. que Dios las bendiga. Bendición, padre. Amén. Tengo que preguntarles algo. Espero que no lo vayan a tomar a mal. No, claro que no, padre. Puede preguntarnos lo que quiera. Esa monja que siempre trae su maleta negra al templo es de su congregación. Es que me causa curiosidad que siempre trae la maleta a misa. se ve pesada para que la lleve a todas partes. Bueno, padre, nosotras no la conocemos. Solo la hemos visto acá en la iglesia por varios domingos sin falta. Lo único que sabemos, padre Bernabé, es que se llama Brunilda, que no es de acá del pueblo y que le gustan mucho sus misas dominicales. Pero tampoco la han visto por el pueblo, solo acá en el templo. Debe ser que decidió venir a sus eucaristías y la llevan y la traen desde su congregación. Esa puede ser una posibilidad. Por eso no la hemos visto en el pueblo. Pero no se preocupe tanto, padre. Ella se ve que es una mujer entregada a nuestro Señor Dios. Siempre hay que estar muy pendiente, hija mía. Sabes muy bien que a veces el maligno se esconde donde menos lo esperas. No creo que este sea el caso, pero siempre hay que estar prevenidos. Padre, no piense de esa manera. Puede ser que esa maleta debe ser su acto de penitencia, el llevar una pesada carga para que nuestro Señor la perdone, su penitencia venir todos los domingos de un pueblo lejano para escuchar su sermón. Es verdad. Hay que ver qué tan grande debe ser su sacrificio para demostrar su amor a Dios. El anciano sacerdote le hizo caso al grupo de monjitas, dejando de preguntar por la hermana Brunilda si ella quería llevar consigo esa pesada carga. Alguna penitencia estaba pagando para continuar su camino entregando su vida al Señor. Las semanas continuaron pasando, pero algo sucedió en la pequeña parroquia. cada domingo el Padre Bernabé ve con mucha preocupación que a medida que pasaban los domingos la feligresía iba disminuyendo en su asistencia a la misa dominical. Cada semana eran menos los feligreses que asistían a la Santa Eucaristía. Hasta los monaguillos comenzaron a faltar. Esos niños que no se perdían ninguna de las misas oficiadas por el sacerdote. Mientras paseaba por el pueblo se encontró con dos personas que eran muy asiduos a las misas dominicales. La pareja muy creyente en Dios de la noche a la mañana había dejado de ir a la iglesia. Buenas tardes Miguel y Antonieta. ¿Cómo están? Buen día Padre Bernabé. ¿Y usted cómo está? Muy bien de salud, pero extrañado que tengo varios domingos que no los veo asistir a la Eucaristía. ¿Les pasa algo? Padre, no nos pasa nada malo. Es que hemos perdido la motivación, la fe. Ya no queremos asistir a la iglesia. Pero, ¿cómo vas a decir eso? No puedes perder la fe. Debes ir a renovarla. Ustedes son los hijos predilectos de Dios. Deben ir para llenarse de las sabias palabras de nuestro Señor. Ay, no, Padre, no insista que no queremos perder el tiempo. No queremos ir, al igual que nuestros familiares. De la noche a la mañana sienten la misma desmotivación de ir cada domingo a escuchar lo mismo todas las semanas. Deben estar influenciados por el maligno. No deben dejarse llevar. Siempre tener a Dios en su corazón. Combatirlo renovando su fe en Dios Todopoderoso. Ay, no, Padre, la verdad está muy repetitivo. No quiero ser grosera con una persona tan mayor como usted. Además, le tengo mucho respeto, pero hágame el favor y déjenos pasar, que tenemos reunión muy importante a la que asistir. Con la misma entrega deberían asistir nuevamente los domingos a misa. Hijos míos, escúchenme, no se dejen influenciar. El Padre Bernabé, en su camino, se consiguió a más feligreses obteniendo la misma respuesta. La gran mayoría estaban desmotivados, no querían asistir al templo, decían que no sentían la misma fe para asistir. La situación dejó muy pasmado al anciano cura, quien llevaba años en la parroquia. Nunca en todos sus años al servicio en el pequeño pueblo había ocurrido esa situación. Zacarías, estoy muy preocupado por los vecinos de la parroquia. Nunca había pasado esto. Antes, este templo los domingos se llenaba con la feligresía, todos deseosos de ser bendecidos con las santas palabras de nuestro Señor. ¿Qué cree que esté pasando? Hoy solo hay como diez personas en la iglesia. Además, están situados en los bancos del fondo. Tampoco están al frente. Tengo mis sospechas, muchacho, y vienen por la entrada del templo. Con mucho temple, el anciano sacerdote se acerca a la puerta de la iglesia donde ya se encuentra la misteriosa monja que ya llevaba más de mes y medio visitando la parroquia, sin comentar de dónde venía e iba. Tampoco quería decir que llevaba en la pesada maleta de color negro. Por lo que en ese momento el sacerdote iba a averiguar de una vez por todas quién era, qué hacía todos los domingos allí, qué tenía que ver ella con la desmotivación de su feligresía, si tenía que luchar lo haría, él defendería su parroquia, tenía de compañero a una persona muy poderosa que podía con cualquier cosa. Buenos días Brunilda, como todos los domingos desde hace más de mes y medio, aquí estás muy puntual. Buenos días padre, sí, como todos los domingos aquí estoy. Ya le había dicho que me gustan mucho sus sermones, sabe cómo llegarle a la gente, por eso mismo me hice muy asido a su iglesia. Todas estas semanas he estado preguntando hermana de dónde viene, a qué congregación pertenece, porque es la única que viene sola y con una carga muy pesada. Vengo de muy lejos padre, a escucharle, ya le dije que son mis pertenencias más preciadas, que no me separo de ellas. Bueno, ya te dije que se ve que es muy pesada. Aprovechando que estoy aquí en la puerta, déjame ayudarte, llevaré por ti la maleta hasta tu asiento. Es un largo camino hasta las bancas del frente del templo. Yo puedo con ella padre, ¿por qué de repente me quiere ayudar a llevarla? Mi intención es ayudarte, hija mía. Solo eso. Todos los domingos veo con pesar que llevas esa pesada carga. Hoy decidí ayudarte para que descanses. El sacerdote pensó, este es el momento preciso para conocer el contenido de la maleta, además de saber quién era la extraña religiosa que no se dejaba ayudar por nada del mundo. Cuando va a agarrar el asa de la maleta, la extraña monja le da un zarpazo en el brazo que hace retroceder al padre. Pero, ¿de dónde ha sacado esas uñas, por Dios? En ese preciso instante, el padre Bernabé entiende que entrará en una fuerte lucha contra algo oscuro. Sus sospechas eran ciertas. Esa extraña monja que apareció de pronto en la parroquia tenía algo que ver con el desánimo de la feligresía, por lo que se prepara mentalmente para la batalla. Sin emitir más palabras, saca su Biblia de su sotana y comienza a leer algunos salmos para que el mal muestre su verdadera imagen. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Padre, ¿por qué está diciendo eso? Aquí no hay nada que temer. Pero el presbítero prosiguió con su lectura. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Poco a poco, la supuesta monja empezó a retorcerse. Claramente las palabras del sacerdote surtían un efecto demoledor en ella. Cállate de una vez, ¿no ves que me haces daño? Ya para, anciano, no sigas. Pero el apacible varón continuó con más ahínco su lectura. En ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüencen, en tu justicia, líbrame, inclino a mí tu oído, y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. No lo quiero escuchar más. Brunilda está paralizada en toda la puerta del templo por los salmos que le reza el padre Bernabé. Sin que ella se percate, el clérigo toma en sus manos el acetre y comienza a rociarla del agua bendita. En ese momento, alaridos de horror se escuchan por toda la iglesia. La extraña monja comienza a retorcerse de malestar, gritando horrorizada. Me quemo, me quemo, ya no siga, pare, pare de una vez. Ese momento es tomado por el cura para tomar de una vez por todas la extraña maleta negra para conocer qué lleva en su interior que esa maligna mujer lleva consigo y no dejaba que nadie lo viera. Al ver el contenido del equipaje, el anciano sacerdote quedó petrificado por unos instantes. El contenido eran objetos del mismísimo maligno. Dentro había una calavera, algunos huesos, pergaminos antiguos con unas extrañas escrituras. En ese preciso instante de horror para el sacerdote, se dio cuenta que estaba ante la presencia de una bruja. Esa mujer cada domingo iba a su parroquia con esa maleta, con esos objetos para hacer perversidades en nombre del maligno. Por eso su feligresía estaba desmotivada, quienes cada domingo le daban la espalda a la fe, todo por culpa de esa mujer. El anciano eclesiástico prosiguió su lectura, infundido por un inmenso valor que le causaba la palabra santa de nuestro Señor. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo, me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Dime, mujer del mal, ¿qué hacías con esas cosas dentro de mi iglesia? Ni lo sospechabas. Yo tengo varias semanas viniendo a las misas de los domingos, oculta en este negro hábito, con la maleta llena de cosas de mi amado maligno. Mientras usted daba su sermón, se arrojaba un maleficio a todos los presentes. ¿Por qué cree que ya no viene tanta gente? Es porque perdieron su creencia. Nadie va a venir por ese maleficio que estuve lanzando semana tras semana. El padre Bernabé, armado con su crucifijo en mano y el acetre en otra, su mente y corazón llenos de fe en Dios, comienza a rezar el salmo más poderoso en contra de la bruja, el salmo 140. Líbrame, señor, del hombre malvado, defiéndeme de la gente violenta, de los que en su corazón maquinan males y provocan riñas cada día. Señor, protégeme de manos del impío, defiéndeme de la gente violenta que piensa cómo hacerme tropezar. Tras escuchar las poderosas palabras, la mujer no aguanta más y comienza a aparecer la verdadera cara de la bruja perversa que quiso destruir la fe de los feligreses de esa pequeña parroquia. Con gritos y alaridos, los pocos que quedaban en el templo vieron la fealdad de la maldad. Al ver tanto horror, salieron corriendo del lugar despavoridos por lo que acababan de presenciar en la iglesia, sin detenerse hasta llegar a sus casas. El sacerdote, al ver a la mujer retorcerse y gritar, culmina su lucha con el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El presbítero no culminó el Salmo. Cuando la bruja comenzó a correr por la caminería de la iglesia, salió de la misma para no regresar nunca más. Como siempre, el amor de Dios venció ante la maldad. Los días pasaron. Poco a poco, las personas que habían perdido la motivación de ir a la iglesia regresaron. Los que habían estado presentes en la batalla contra la maldad del padre Bernabé regaron la voz de lo que había pasado en la iglesia del pequeño pueblo. El anciano sacerdote se había visto de frente con y ganó la batalla. Al siguiente domingo, el sacerdote se encontraba en la sacristía rezando para que la feligresía volviera a tener la bendición de Dios cuando entró muy emocionado Zacarías el sacristán. Padre, padre, no lo va a creer, tiene que salir un momento. No me digas Zacarías que volvió la bruja, que no tuvo su merecido la semana pasada. No, padrecito, esa mujer no creo que regrese nunca más por aquí. Además, dejó su maleta, ¿no? Así es, Zacarías, ella no podrá hacer el mal en ningún lado con esos morosos artefactos del maligno. Están bien guardados y llenos de agua bendita. ¿Ve que no era eso? Venga, padrecito, no lo podrá creer. El padre Bernabé le hace caso a su sacristán y sale al salón mayor para ver lo que tiene tan emocionado al muchacho. Cuando sale al altar mayor, ve cómo toda la feligresía se encuentra en el templo llenando los bancos de la iglesia. En las cuatro esquinas del pueblo se conoció la historia del anciano sacerdote que venció al mal después que la extraña mujer culpable del desánimo de los vecinos de la parroquia. La fe, el ánimo y el amor por Dios volvieron inmediatamente. Antes de comenzar la Eucaristía dominical, el presbítero se acercó a cada uno de sus feligreses para saludarlos, hablar con ellos, abrazarlos, estaba muy feliz de volver a verlos. Vieron, hijos míos, el poder de Dios no tiene límites. Debemos estar muy atentos ante cualquier jugada del maligno quien nos quiere infundir, pero no debemos dejarlo, continuando la batalla, manteniendo nuestra fe y amor a Dios por todo lo alto. Padre, debo pedirle disculpas, tanto mi esposo como yo estamos muy arrepentidos, nos contaron lo que pasó aquí la semana pasada, estamos desmotivados, no queríamos venir, pero hoy Dios nos bendijo con su amor y esperanza, y aquí estamos. La historia del cura que venció la maldad trascendió de generación en generación, el padre Bernabé sólo sintió felicidad al ver a su feligresía congregada en el templo, recibiendo la bendición de Dios y renovando cada domingo su fe, que estaba seguro sería infinita después de lo que pasaron. ¿Habrían hecho lo mismo? El padre Bernabé luchando contra el mal. ¿Sospecharon en algún momento de la extraña monja? ¿Creen que el padre Bernabé se tardó mucho en actuar? Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Dios los bendiga.